Buenas noches, soy Chino Norte, quiero hacerles saber a todo el estado que no trabajo con ningún cartel, soy independiente. Mis muchachos solo los tengo para cuidar y proteger a mi gente de los mugrosos, lacras y madrinas y no jalamos con el gobierno, estamos a la orden del pueblo, señaló a través de un vídeo que circula en redes sociales, quien se identificó como el chino norte, un narcotraficante independiente. Buenas noches, soy Chino Norte, quiero hacerles saber a todo el estado que no trabajo con ningún cartel, soy independiente, no matamos, no levantamos, no estacionamos, queremos dedicarnos más a lo nuestro, que es a la venta. Mis muchachos solo lo tengo para cuidar y proteger a mi gente de los mugrosos, lacras y madrinas, no jalamos con el gobierno, el placa es placa y torcido, torcido, mucha gente ensucia mi nombre, pero en realidad son solo corrientes, que andan haciendo mamada, aquí andamos, no nos metemos con nadie, no se meta con nosotros, estamos a la orden del pueblo. De acuerdo con información de medios locales, el chino norte opera en el área metropolitana de Monterrey, y anteriormente formaba parte de una alianza de narcotraficantes independientes que buscaban protegerse de los ataques por parte del cártel del noreste y de los Zetas. Breivart Texas reveló que el verdadero nombre del chino norte es Alfredo Azael Navarra Ramírez. En julio del 2021, grupos aliados a el chino norte, anunciaron su fractura a través de una serie de narcomantas donde acusaban al líder criminal de matar inocentes, y de recibir protección de la fuerza civil de la policía estatal de Nuevo León. El chino norte fue detenido en 2018, cuando era un narcomendista de bajo nivel y era conocido con el alias de el chino Sanberna. Tras pasar un tiempo en la prisión estatal de Apodaca, el narcotraficante cambió su nombre a el chino norte, y a través de algunas maniobras legales cuestionables de sus abogados, fue liberado de la prisión, y está libre desde entonces. Medios locales vinculan a Alfredo Azael Navarra Ramírez con el cártel de Sinaloa y con el mayo Zambada. Tiene un narco corrido de la banda de música norteña Grupo Marca Registrada, provenientes de Culiacán Sinaloa, y que afirma que el hombre es oriundo de Chihuahua. De acuerdo con reportes del medio estadounidense Breivart existe una guerra entre narcotraficantes independientes en la capital de Nuevo León, quienes se disputan el territorio de las ciudades correspondientes a la zona metropolitana regiomontana. Los rivales del chino norte previamente eran sus socios, quienes han sido identificados como Enrique Toto y González Rivera, y su hermano Guillermo Osiel Toto y Negro González Rivera. En 2020 el chino norte fue vinculado sentimentalmente con la conductora de televisión Fabiola Martínez. El pasado mes de diciembre, el gobierno del estado de Nuevo León informó que actualmente son cinco los grupos del crimen organizado que operan en la entidad. El secretario de Seguridad Pública Estatal Aldo Fassi, señaló que los cárteles de droga que tienen presencia en el estado son el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste, el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. El secretario además advirtió que Nuevo León estaba en riesgo de una guerra de cárteles del narcotráfico, pues un grupo de ellos pretendía entrar a la entidad y controlar al resto de la delincuencia organizada. Aunque declinó dar nombres, el funcionario señaló que el grupo ya tiene presencia, pero busca ser el único que opere en el estado.